buenas cómo le va bien espero que estés yendo bien y este vídeo es un poco más personal y a ver vamos a que quería hablarles particularmente vamos a este lado estoy probando el celular así que bueno se ve bien si espero que se vea bien ok en este vídeo voy a contarles ya que estoy desvelado tenía ganas de grabar algo quería contarles copiando no se aprende yo particularmente hace un tiempo vi un vídeo del eulogio que es un youtube español al yo sigo que él es dibujante es comediante y es muy bueno dibujando es muy bueno tiene formación académica bien no es un improvisado buscando que sabe lo que está haciendo y él decía algo parecido o sea una explicación de por qué copiando dibujos los dibujos no aprendes bien yo quiero encarar la misma noción pero es otro punto de vista desde otra temática en este caso por ejemplo en la programación en lo que es el diseño de lo que es la programación para biojuegos lo que es la informática en general bien y yo yo pienso que el detalle es que en este en este área lo que es la formación la informática está mal encarado o sea la que es la parte de formación está muy mal encarada bien la mayoría de personas te enseñan cosas de forma muy genérica bien o te enseñan a hacer una cosa determinada y no te enseñan cómo funciona eso bien vamos a poner un ejemplo voy a explicar a placer un poquito más en paso de ejemplo bien en un tipo de ejemplo cuando tú te enseñan a hacer algo de señales de un script o te van van dictando ese script y te van así y van haciendo van escribiendo el script pero no te explican realmente qué es cada cosa una de esas esas cosas para que el día de mañana tú si quieres puedes escribir ese script de otra forma bien en mi caso yo soy una persona que dentro cuando empecé a estudiar a estudiar cuando empecé a dedicarme a lo que es por más que es como un hobby y yo como un hobby a lo que es desarrollo de juegos vi todos los los aspectos que encontraba bien no sé lo que es la parte de arte la parte de no sé aparte sean en este caso la parte dentro del arte lo que la parte de 3d de diseño de personajes 3d de elementos 3d una parte de programación también la parte de del desarrollo de device de parte de todo ese tipo de cosas aprendí desde un poquito lo que pude y finalmente me quedé con lo que me ha interesado que era la parte de programación y por eso yo pienso que a día de hoy suena mi especialidad es la parte de programación pero algunas otras cositas se también bien pero el día de hoy si yo quisiera hacer si yo quisiera usar un juego de hecho en un juego es usando arte de otra persona bien consiguiendo arte por algún lado bien y yo desarrollando obviamente las mecánicas jugables que este caso la parte de programación y un poco también aparte del señor niveles también meter un poquito la parte de diseño niveles pero básicamente es eso es la parte de programación y aparte del nivel el resto de las cosas o las consigo uso o las que trae bien en este caso bien no particularmente detalles que yo pienso que para yo poder avanzar un poco necesaria seguramente una ayuda de verdad personas pero porque solamente me dique a la programación y no otras cosas no por qué porque yo pienso que la programación es bastante compleja como para qué te absorba todo un tiempo bien o sea aprender a la parte de programación que ocupa muchísimo tiempo bien aprender la forma correcta y veces ahí viene ahí donde una explicación mía bien yo he visto que la mayoría de las personas que tienen que enseñar programación te intentan enseñar todo ya digerido bien entonces te dan te explican o sea así esto esto y esto y no sabes lo que estás haciendo realmente entonces cuando te encontrás con o sea día de mañana te encuentras con un error y no sabes cómo solucionarlo bien yo en mis mis script si hay algún error yo reviso el código y lo puedo detectar lo poco lo puedo arreglar lo puedo solucionar bien nunca ningún proyecto muy grande donde haya una cantidad impresionantes bien pero yo supongo que si yo trabajo de forma yo trabajo bien si puedo arreglar 4 bien porque a esos 4 yo esos 4 lo entiendo cuando hagas 10 o 40 o 100 y puede entender los 100 scripts que yo escribí bien y cada uno de esos scripts lo pueden entender de una forma correcta voy a poder encontrar el error voy a poder arreglar ese error detalle que muchas veces hay es que él con el copiar es que como tú no sabes cómo funciona el script o sea tú no tienes una idea de la lógica de la parte de la programación no tenés ni idea de cómo está escrito ni nada al momento de que lo que te pase un error te vas a estar dando las cabezas contra paredes y no vas a por solucionarlo bien en el momento que tú quieras no sé mejorar que el movimiento del personaje sea más fluido o que las colisiones en función otra forma o te encuentres con que en algún lugar el personaje sale volando cosas por estilo pero como tú no a ver como tú no entendiste realmente sino que esto fue simplemente copiar lo que hizo otro bien no vas a poder solucionarlo bien y en mi caso yo trato de hacer eso yo trato de trabajar con poco bien o trato de empezar lo que yo hago es eso es en base a otras cosas como viviendo voy haciendo mis propios los movimientos los personajes por ejemplo en mi caso por ejemplo de un movimiento de los personajes yo visto unos cuantos sistemas de posiciones cuantas formas para mover un personaje algunas que me gustan más otras gustan menos y particularmente lo que yo estoy haciendo a día de hoy estoy para una animación por un personaje en esa de scroll es que estoy mirando estoy haciendo probando muchas formas diferentes de cómo hacer el personaje y que ese personaje se mueva como a mí me gusta o tenga un sistema o tenga más o menos a mi gusto bien entonces voy haciendo yo estoy con este que son capas que 100 líneas de código nada más o menos y con escribir esto ya había visto hace dos meses creo una cosa así un mes y medio una cosa así probando un montón de un montón de corrupción es un montón de cosas y es un script solo no hace lo que es en la parte del control del personaje bien entonces porque yo quiero que cuando termine esto con ser cuando yo a veces clic ese personaje se mueva como yo quiero no como sea quizás bueno está no está no va a ser el mejor y controlador del mundo ni mucho menos pero yo ya conozco cada una cada cada línea de ese código y si hay un error yo puedo y yo sé dónde está el error lo puedo corregir bien que eso es la forma yo pienso que es la forma correcta con la que se veía la que se veía enseñar yo digo algo tan sencillo como una con una escribe de animación no o sea en este caso sencillo entre comillas porque hecho hacer el movimiento un personaje hacer la lógica realmente completa del control de un personaje no es tan fácil como parece bien detalles que muchas veces se hacen en cuatro líneas y cosas así no entonces que para hacerlo bien ya mucho más tiempo para hacerlo bien hay que ya hace unas cuantas comprobaciones como saber si esta persona que está caminando está a ese montón de cosas no entonces se termina siendo más largo de lo que nosotros esperaríamos el código bien solamente en este caso solamente controlar el personaje solamente que el personaje se mueva bien después hay que hacer un montón de cosas pues hay que hacer el salto después hay que hacer no sé después hay que hacer las colisiones es un montón de cosas y al final acabo terminan siendo el código muy un código muy muy largo bien un script muy largo y en este caso hay que saber si vas a hacer un código si ya en un script que también algo también que pasa si ya no es clip que tienen pocas líneas 15 20 líneas no utilizas una gramática correcta o no no te mantenés el código de una forma ordenada bien como esto mucha gente que hace como hacen muchas veces tutoriales de unity tipo cosas imagínate cuando tengas en vez de 20 líneas siempre hay que extrapolar esta forma si 20 líneas vos tenés 20 niña código y te cuesta encontrar dónde está algo en el código de media líneas imagínate cuando tengas que hacer mil o mil vientos líneas va a ser imposible entonces yo pienso que hay que ser hay que aprender a ser ordenado o sea que tenés que ordenar tu código tenés que tener un orden lógico tenés que tener llamadas tener métodos personalizados tenés que tener tenés que tener cabeceras para tener que hacerlo lo más visual posible bien o sea que cuando alguien si alguien lo va a agarrar o sea si alguien que no sostuvo agarrar ese script lo pueden tender muy de forma muy sencilla porque tú lo hiciste bien entonces existe muy visual con con cabeceras con nombres con con barristas con ese tipo de cosas no entonces o incluso mismo también derecho de que ya en caso por ejemplo a mí lo que me interesa es cuando yo hago un script es ya cuando aparece el script es que ese script te llame a todos los componentes que necesite bien entonces si no sé la animación de un personaje yo digo por ejemplo la animación de un personaje por ejemplo el controlador de un personaje lleva un rigid body por ejemplo digamos que llega un rigid body lleva un collider que sería puede ser un capsule de collider no sé un box collider o lo que sea después llevaría un no sé llevaría a algún otro componente que ya va en este momento no se me ocurre pero bueno puede llegar a otro componente en el caso del en el caso de estamos jugando 2d pensaremos en el render pensamos un montón de cosas bien tres tipos cosas esos componentes ya tienen que estar pensados en él en el script no quieren que esté pensado entonces que los pida directamente usar una opción que se llama requiere type off bien que es un al fin y al cabo es un es una opción que viene bien que sería bueno son métodos es un método no 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 y bueno es una opción es algo de programación que ahora no me acuerdo cómo se llama que ya digo si bien me llama recuar y tipe off bien y ahí yo pongo recuar tipe off y recuar tipe off box collider o cápsule collider o lo que sea y entonces cuando yo pongo ese personaje o sea yo pongo es escribir al personaje automáticamente se van a poner esos objetos en este caso de sus componentes que necesita el como en el rigid body como necesita el personaje no este tipo cosas y es como que salió es como que eso todo eso lleva mucho tiempo bien o sea aprender cómo funciona todo eso lleva mucho tiempo a ver yo desde mi caso yo lo quise cuando fue cada uno de esos métodos en este caso principal y ir al coso de el rigid body ver cómo funciona cada una de sus partes que métodos puedo llamar yo muchas cosas y eso lleva tiempo quieran no lleva tiempo incluso yo de hecho no estudié todos sino que yo estoy lo que a mí los camiones estaba en el momento bien yo sé que a futuro cuando tienen que ser otros scripts ya tener que ir a la comentación revisar todo eso toda esa parte de qué componentes tiene y lo que puede ser un lado de esos componentes bien y eso lleva mucho tiempo eso lleva mucho tiempo entonces que a mí que vengas vos y que en un vídeo de cinco minutos me quieras quieras o pretendas que en un vídeo cinco minutos pasa vas a entender cómo se hace una animación de un personaje o cómo se hace el controlador del personaje o sea cómo se hace que un personaje camine por ejemplo a mí me parece algo absurdo porque ahí lo que estás aprendiendo básicamente es lo que están enseñando el tipo es ok este es el código que yo utilizo o el código en 30 al lugar y bueno copiarlo y más o menos te explico cómo funciona o ni siquiera te explico cómo funciona simplemente te lo dicto y punto o directamente te voy a descargar y vos estás copiando o estás haciendo algo que lo estás copiando y no estás aprendiendo realmente bien mi caso ya le digo yo tuve que ver un montón de cosas tuve que ver cómo funcionan a cabo los componentes para ponerlos dentro de script y así poder más o menos hacerme una idea de cómo funciona realmente y hacer mi propia versión de ese de movimiento entonces en base a ver y acomodando las cosas a mi gusto al fin y al cabo bien y bueno hasta luego no